¡Suscríbete! Y luego también el regalo que es para la gente que compra la revista y la gente que ve nuestro programa, el de repente tener un presentador hipermusculado y tonificado, que creo que también... Yo creo que el público lo merece. Pues no te atuérmás, que esto es un proceso y yo qué sé, es pico para la, pico para la. Bueno, yo me tengo que cerrar un poco el calendario de... ¿Cuánto lo tienes? ¿Cuánto lo tienes? Pues las fotos son el 2 de noviembre, no puede ser, que ya fue el año pasado, pues el 2 de diciembre. Ah, entonces te queda un año justo, te queda un año justo. Genial, te da tiempo, ¿eh? Pero que parece mucho, ¿no? Un año. No, porque esto me lo cerraron al final de verano. Hostia. A ver, la... Hostia puta, que tengo la sesión de fotos en... ¿Hoy? Sí, después del programa. ¿Hoy? Después del programa lo tengo. Pero, Nacho. ¿Pero qué portada le vas a dar de enero 2022? ¿Cuánto queda exactamente hasta que grabemos el programa y contando lo que dura el programa? Y lo que hay después, ¿cuánto serían? Cuarenta y cuarenta minutos. Cuarenta y cuarenta minutos, vale. Vale, de acuerdo. Paula, Paula, tu novio. Tu novio que vino aquel día, Iñaki, Iñaki, que es majísimo, por cierto. Es culturista, Iñaki. Es culturista, ¿no? Lo contras una vez, lo contras una vez. Que sí, que está en la categoría más baja. ¿Tiene pastillas de esas que si las tomas te pones cachas? Anabolizantes. Sí, sí, sí. Ah, no, 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 de eso no es, ¿eh? No, espera, espera, espera. ¿Puedes ir a casa de un momento? Si sales ahora, vuelves para el corto de publicidad. Pero qué malo tiempo ir a casa ahora, Nacho, antes de publicidad. ¿Pero cómo no te va a dar tiempo a ir y volver a casa si a mí me va a dar tiempo a ponerme cachas? Vale. Paula, que los normalizantes son malísimos para el corazón. Mira, es una emergencia, es una emergencia. Y para el cuidado, Nacho. Vete yendo, vete yendo, vete yendo. Bueno, lo que quieras, yo no soy responsable de lo que tú hagas ni dejaré de hacer. Ay. Esteroides y de todo. Ay, perdona, que no te he oído, que es que ya estoy apretando el culo y me cuesta escuchar. No, 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 no. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Cómo estás tú, Nacho? Pues encantado de tenerte. Entonces es un empate. Hoy noto que podría darte paso, quedarme en silencio, escucharte. Y yo creo que, vamos, un tanto por ciento importante del público lo agradecería. Como quieras. No, vamos a dialogar. Vamos a... Voy a hacer mi trabajo, ¿no? Es la propuesta, ¿no? De los dos, el que cobra eres tú. Voy a hacer... Cierto, cierto, cierto. Bueno, se supone que quien está en promoción cobra en atención, ¿no? ¿Cuáles son las unidades de atención? Cuando dice yo te pago mil atenciones, mil... Yo lo mido en sonrisas de un niño. Sonrisas de un niño, ¿no? Esto, bueno, claro, mil sonrisas de un niño por minuto, garantiza ese programa. Pero con una, con una ya me vale. Con una ya vale, ¿no? Con la sonrisa de un niño, con un niño que sonríe. Ya. La sonrisa de un niño que solamente puede quedar anulada por el llanto de un niño que esté a su lado, ¿no? Que ahí se queda ya en el estado neutro. Eso sí. Y estaremos con el punto de partida. No, yo creo que no. Hacen falta cinco niños llorando para compensar a un niño que... Vale, tiene sentido. Tiene sentido. Aunque también se podría decir que ni cinco sonrisas de un niño valen por el llanto de uno solo. Se puede hacer demagogia en todos los sentidos. Te das cuenta que una expresión y su expresión contraria son igualmente demagogas. En este caso, ya cuando jugamos con sonrisas y llantos de niños. Sonrisas y llantos de niños. ¿Qué tal, tío? El amor en su lugar. No, perdona, perdona, perdona. Antes de ir a la película, por favor, quiero mirarme al espejo y pensar que soy un ser humano. ¿Qué tal está Juan? Juan no está bien. Juan no está bien. Juan tiene un pinzamiento ciático similar. Y de hecho, al estreno de la peli fue para hacerse la foto, porque eso es insolvable para Juan. Si hay una cámara, ahí está Juan. Pero en cuanto se hizo la foto, volvió cojeando a casa. No sabes lo feliz que me hizo que fue la idea suya. Lo de que él se sentara aquí y que yo apretara el botón del Megatron. Porque reconozco que en el momento me pareció muy buena idea. Muy bien compuesta, muy bien traída. Y dije, qué pena que no se me haya ocurrido a mí. Y ahora doy gracias a Dios por no ser el autor de ese accidente. Estoy seguro de que los abogados del programa, cuando revisaron el VAR, vieron que efectivamente era idea suya y quedaba... Dijeron, lo siento, pero aquí no hay por dónde rascar. Aquí claramente estás sometido a tu propia voluntad. Aquí el presentador del Pobre... A mí personalmente me parece que se lo buscó, si te sirve de consuelo. Ya, es que su personaje es así, ¿no? Es un personaje redondo, es un personaje perfecto. Es perfecto. Es perfecto, Juan, ¿verdad? Juan Gómez Jurado, por si alguien no lo sabe, chequear su entrevista en este mismo programa, en este mismo canal en YouTube, o leer sus libros también. Sí, sí, sí. Por supuesto. Incluso al revés. Vino aquí... Incluso al revés, mejor al revés. Vino aquí y quiso protagonizar el ultraje del Megatron y con funestos resultados. Lleva... Claro, yo al día siguiente no dejaba de mirar en redes como él, anunciaba la suspensión de una firma en Barcelona, en Sevilla. Y yo me sentía inocente, entre comillas. Decía Billy Wilder que toda buena acción tiene su justo castigo. Pues sí, pues sí. Aquí no veo buena acción por ningún lado. Aquí solamente veo un justo castigo. Pero está bien, ¿eh? O sea, va a sobrevivir, no van a quedar secuelas... Y seguramente volver a intentarlo, porque Juan es así. Madre mía, bueno, ya acabada la cuestión humana, ya sintiéndonos satisfechos con nosotros mismos en el plano humanitario, el amor en su lugar. ¡Buah! Otro cacao de Rodrigo Cortés. ¿Eres capaz de hacer una película que no sea increíblemente complicada? Complicada de hacer, que no de ver. Ya, ya, ya. Quiero dejarme claro esto, que hay gente que se pueda confundir con esto. Pero la película me parecía, ¿no?, de eso de que si eres cineasta y hay películas que te hacen sudar la gota gorda, ¿no?, sabiendo el cálculo y la geometría que hay detrás. Y yo lo pasé hasta mal con la tuya. Para bien, por supuesto. Eso es porque eres director. Porque cuando, antes de abordar el proyecto, pensé precisamente en el pollo que me iba a meter, en el pollo narrativo, que luego, idealmente, no se iba a notar. Pero, claro, cuando en tiempo real tienes que contar la peripecia de estos personajes que están representando una obra mientras toman una decisión a vida o muerte, sabes que vas a tener que estar entrando y saliendo de la obra constantemente. Pero eso significa que cuando estén entre cajas, la obra va a tener que seguir en marcha, la vas a tener que oír, y quien sea se va a tener que reincorporar en el momento exacto, a la vez, de forma fluida, de modo que nadie note nada de eso, pero que todos esos deberes tienen que estar hechos. Y que todas las líneas de diálogo de la obra reverberen con el guión que tú planteas para la película que estamos viendo. Sí, es así, porque la obra existió. Y, por lo tanto, existe y se conservó su texto. No la música, pero sí se conservó su texto. Pero, claro, tú no muestras la obra entera. Así que tienes que ir eligiendo aquello que puede efectivamente resonar con aquello que la trama necesita, incluso adaptarlo cuando es preciso, sobre todo porque, inicialmente, las dos historias, por decirlo así, la de los actores y sus personajes están separadas, pero van confluyendo poco a poco hasta que llega un momento en que se funden y los personajes empiezan a expresarse a través de las líneas de la obra. Claro. La labor de... ¿Tú recibiste el guión, una versión de guión, y trabajaste sobre ella o trabajasteis juntos? No, trabajé sobre el borrador inicial de David. David Sáfier, el co-guionista y escritor alemán, fue el que descubrió la obra original, que en traducción literal del polaco sería algo así como El amor busca apartamento, que se representó de verdad en el gueto, en el invierno del 42. Y pergeñó un primer borrador en el que un grupo de actores tenían que tomar una decisión moral antes del toque de queda mientras representaban la obra. Y cuando leí ese borrador, lo primero que hice fue, lo que se hace, documentarme mucho sobre el gueto, pero solo sobre lo que se había escrito dentro del gueto entre el 41 y el 45, porque la Guerra Mundial se ha literaturizado mucho, se ha limpiado mucho narrativamente, ahora hay como, en fin, los personajes sirven a propósitos claros, pero en tiempo real no es así. La representación del gueto es más escasa de lo que pensamos. Cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial en el cine, o nos vamos a los descampados, o nos vamos a Berlín, o nos vamos a los campos de concentración, pero el gueto, quitando, bueno, por supuesto el caso más generoso es el de Polanski y el pianista. Sí, porque era Varsovia también. Era Varsovia también. La lista de Schindler empezaba en Cracovia, también en Polonia, y luego ya se iban a Auschwitz. Pero, en fin, lo que descubrí es efectivamente eso, que no es un campo de concentración, es una sociedad hacinada, muy compleja, muy jerarquizada, hay ricos que tienen acceso a carne y a material de contrabando, hay gente extremadamente pobre que muere congelada en mitad de la noche sin que le importe absolutamente a nadie, hay zapateros que tratan de seguir siéndolo, y hay artistas que tratan de seguir siéndolo. Y es cuando empecé las sucesivas reescrituras. Y luego llegas tú y dices, bueno, pues voy a intentar enumerar todos los colores que acabas de describir en un plano de secuencia imposible de 11 minutos, ala, toma ya, y luego empieza la obra, y os metéis en el cacao de contar una película que no es la adaptación de un libreto, es la adaptación literal de un libreto en forma de historia que transcurre alrededor del libreto. Que me parece un ejercicio, y no sé qué película ahora mismo se me ocurre que juegue a algo parecido. O sea, película o cualquier obra narrativa, o sea, que coge una obra previa y diga, vamos a imaginar qué estaba pasando mientras se representaba esto, respetando los tiempos y las proporciones de la obra original. Que es una cosa bastante extraordinaria. Sí, en el fondo es como si haces la peli de un montón de músicos que tienen que tomar no sé qué decisión mientras se interpreta en la novena. ¿Sabes a qué me recuerda? Al momento en el que James Cameron estudia el hundimiento del Titanic, calcula la duración, hace la matemática, lo que tarda el barco en elevarse, en partirse, tal y cual, y dice, voy a instalar una historia de amor sobre toda esta narrativa que está basada en un hecho real. Es un esfuerzo parecido. Sí, sí, entiendo lo que quieres decir porque no sabes muy bien dónde estás en un sentido. Por ejemplo, la película no es un musical. Es la película de un grupo de actores que representan un musical. Claro. Pero para eso tienes que hacer el musical. Claro. Entonces, si ensayamos, qué sé yo, dos semanas, el 90% del tiempo se destinó a hacer la obra de teatro, curiosamente, como si se fuera a representar al día siguiente. ¿Cuya música habéis compuesto vosotros? Sí, porque sobrevivió el texto, pero no la música. Así que Víctor Reyes tuvo que reinventar, reimaginar todas las canciones en la tradición escénica de finales de los 30. Y, en fin, hubo que hacer las coreografías, hubo que hacer el lenguaje escénico, porque, claro, es teatro popular para la última fila, exuberante, que es un tono interpretativo completamente diferente al que tienen los personajes. Te juro, me están dando ganas, me están dando ganas. También es un poco la maldición del cineasta, del cineasta que quizá ya no puede disfrutar ciertas cosas, pero puede sufrir otras en una nueva escala. ¿Te pasa a ti también? ¿Crees que haya un nivel de placer que tenías como espectador puro y que ya no vas a tener nunca más? O al ser cineasta se te agudiza la posibilidad del placer. Las dos cosas son verdad a la vez. O alternativamente. Del mismo modo que cuando lees, tú sabes lo que es un complemento directo y sabes lo que es un adjetivo y sabes lo que es una subordinada, pero te arrastra la emoción de la lectura y no estás haciendo un análisis constante. Y a la vez hay una parte de tu cerebro que sí, que lo está analizando constantemente y sabe que esto se está vertebrando en puntos constantes en lugar de comas o que, en fin, está usando cualquier tipo de recurso, una literación, pero no te arruina la experiencia. Ya, ya, ya. También hay otra, que es realmente me da hacer el ya, 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 que es que he descubierto en este programa que es un latiguillo, ya, 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 que es un latiguillo feo, servil, como de subalterno, ¿no? Como ya, ya, ya. También haces una cosa nueva. Yo creo detectar que en todo tu cine siempre ha habido un discurso en contra de la expresión de las emociones puras, ¿no? Eso que quizá de forma despectiva se puede llamar lo sentimental. Siempre te he visto como mirando por encima la posibilidad del romance, ¿no? En películas como Concursante, todo lo que puede ser como una relación abiertamente emotiva, parece que lo miras con una mirada torba y aquí te lanzas de lleno al corazón. Bueno, sobre todo porque hay un romanticismo que es porque sí y ese no es demasiado útil. Es como cuando le decían a Sorkin en Algunos hombres buenos, se llamaba, ¿verdad?, que dónde estaba la relación de amor entre Demi Moore y Tom Cruise y le decían, ¿de qué me estás hablando? Ahí no tiene mucho sentido. Claro, si haces una peli de David Lynch y haces Summertime, más te vale meterte hasta las cachas en lo que estás, o breve encuentro. Y esta es una peli sobre el amor, en mucho sentido, sobre el amor y sobre el amor, como camino de renuncia y el amor como camino de sacrificio y el amor a muchas cosas, el amor a la creación o al arte en un contexto que lo hace inauditamente improbable y probablemente inconveniente y el amor por el otro, simplemente. Ese colocarse en segundo lugar y ser capaz de renunciar a cosas. Hay que, en un momento dado, saber renunciar a ciertas cosas. Ahora tengo que renunciar a esta calidez, a este momento de intimidad absoluta que hay aquí, porque tengo que llamar a Eníbal. Es el momento de su sección. ¿Es el que lleva haciendo ruido un rato? Hola. ¿Qué es esto? ¿Qué? Llevo como oyendo ruido un rato, ya que te veo llegar con este artilugio. Claro, porque hoy mi sección trae montaje. ¿Qué tal, Rodrigo? Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues ya tengo el cartel. Voy a celebrar, se van a celebrar los primeros premios de cine. Vaya por Dios. Champicine, Villanueva de la Jara, en mi pueblo, justo el Día de los Feroz, otro festival que se hace en España. Entonces, tengo ya el cartel. Que por ti te enhorabuena por las nominaciones a los premios Feroz. Muchas gracias, Nacho. Estás muy felicitándolo contigo. Ojalá lo presentaras tú. Ya, bueno, pues yo haría esa cosa como de abrir el sobre, ¿no? Y sonreír antes de decir Rodrigo Cortés, ¿no? Que se anticipe un poco mi... Bueno, yo igual te doy una sorpresita luego, Rodrigo, porque igual que haya alguna nominación en los premios Champicine. Mira. Y si es así, ¿qué tiene que hacer Rodrigo? Bilocarse, ¿no? Convertirse en dos seres humanos. Bueno, a veces en la vida hay que elegir. Yo lo que sé... A veces en la vida hay que elegir y tú puedes haber elegido cualquier otro día del año para hacer tus putos premios. Yo solo sé que el nombre de Rodrigo está sonando mucho en mi jurado. Hay ron ron. Hay mucho ron ron y puede ser que no sea solo a un par de cosas. Que lo feroz a lo mejor es una cosilla... Aquí no va a ser mucho. Aquí está el cartel. Ah, me encantaría. Ya le he dicho a Rubén que luego me ponga en post, pero por favor... Pues, por ejemplo, la sintonía del Padrino. Algo de cine, ¿eh? Está muy bien. Me traigo un puntero láser por si tenéis alguna duda. Mira, Rodrigo, qué bonito el homenaje al Viaje a la Luna de Méliès. Mira qué bonito. Mira, el cohete, pum, en el ojo. Pero en este caso, en vez de la Luna llena, es un champiñón. Qué bonito. Qué bonito que... Porque es el producto típico El champiñón tiene trocitos de tierra que recuerdan mucho a los cráteres de la Luna, ¿eh? A veces los símbolos se encuentran casi sin pretenderlo. Mira qué acierto del diseñador cambiar el rabo del champiñón por una bobina de celuloide. Precioso homenaje, que no se pierda, ¿eh? Arroba, el cine de siempre. ¿Te puedo...? Que a veces el digital... Sí, dime, Nacho. ¿Te puedo hacer una pregunta? Mira. Mira aquí. Tiene el botón de grabar, del play... He hecho en falta... Y luego, muy bonito, que está como en el espacio. He hecho en falta... No sé si me hace raro no ver ahí una claqueta. Coño, es verdad. Es verdad. Una claqueta. Es verdad. Es que Nacho... ¿Tenéis mascota, perdón? Estamos en ello. Estamos en ello. ¿Por qué no? ¿Por qué no has añadido un megáfono de director de cine? ¿No? Para decir acción corten. Una silla. Una silla plegable. Una silla plegable. Mira, se me ocurre... Te queda hueco para ponerla, ¿eh? Por ahí. Se me ocurre... Se me ocurre la silla, que está así, como el director... Como si fuera el director, el champiñón, se levanta de la silla, la silla estaría aquí. Y la copa del champiñón, tienes un hueco perfecto para colocar el bombín de Chaplin. No sé. Puede estar bien. La magia del cine, ¿eh? Yo creo que con todo eso ya tendrías todo. No se acaba nunca. Yo veo pocos colores, ¿eh? De todas maneras. Y escúchame. Pocos colores. Lo veo muy monocromáticos. Sí, pero que es un festival elegante. Ah. Y también quiero que se entienda la primera. ¿Y qué os parece aquí si está cruzando Elliot con Ete en la bici? ¡Pam! Ahí. Ya que tienes un cielo por la luna fuera del champiñón, que se vea como la luna con todo un cilor cortado de estrellas, mucho, mucho, muy bien. Enhorabuena. Muchas gracias, Rodrigo. Nacho, las cosas que me has dicho... ¿Y que has viajado al pasado en el tiempo? ¿Ha sido al año 2001, a por esto? ¿Donde ya este premio ya era una cosa anticuada? O sea, ¿sabes cuánto hace que un diseño de este tipo ya está pasado de rosca y ya no se contempla? Ya no digo ya en los festivales regionales, digo en los festivales de asociaciones vecinales. Ya se ha abandonado estos tópicos y estos clichés visuales viejos de cojones. Bueno, a lo mejor... ¿Tú sabes cuánto hace que ya no utilizamos celuloide por defecto en el cine? Y ya no se utiliza ninguna de la maquinaria que se retrata en ese tipo de... Te veo injusto. No se usa el celuloide, pero en un cartel, en un cartel, yo también lo usaría. ¿Sabes que a Nacho le gustan esas clases? Un disco duro en un USB. A Nacho siempre le ha gustado a Rodrigo las clases, ¿no? La clase elevada, para ellos esto es... Lo miran así con su monóculo y dicen... ¡Bua! Qué obvio. Pues sí, pues yo quiero que mi cartel lo entienda un niño. ¿El niño que estaba llorando antes? El niño que estaba llorando. Es que pueda entender esto, que diga, es un festival de cine, champicine, porque en el pueblo hay mucho champiñón. Se ve de una tacada. Vale, muy bien. ¿Tú que quieres algo más? ¿Podemos ver el cartel de los feroz? Oye, no. Oye, oye, oye. Anda. Fíjate, una amalgama de colores. No se entiende. Aníbal, pero... No se entiende. No se entiende. No se entiende lo que yo decía. Eso que es. Lo que yo decía. No se sabe qué es. No se entiende. Aníbal, me sienta mal que aproveches que estoy aquí para atacar directamente a una institución en la que yo solamente estoy presentando, ¿sabes? A la institución no la estoy criticando, pero si tú te metes con mi festival, yo me meto contigo. Yo me meto contigo. Pero ahí hay colores, ¿eh? Sí, entonces lo discuto. Hay muchos colores, pero podría ser también el cartel del día del globo aerostático. Pues a lo mejor, a lo mejor no tiene una interpretación literal, pero, por ejemplo, cuando fuiste conmigo a ver Halloween Kills, pues a lo mejor sentiste eso. Es una representación de lo que sentiste cuando fuiste al cine. Pero eso, ¿qué te lleva al cine? Porque esto es cine. ¿Eso qué es? ¿Qué es? No sé. ¿Una ampliación? No sé. No sé, Aníbal, de verdad, no sé. O sea, supuestamente yo presento un programa y viene conmigo un sidekick, ¿no? que me acompaña, que le aporta frescura, que le aporta dinamismo, que le aporta color, que le aporta juventud. Y lo que tú me estás aportando a este programa son como, es como cuando le quemas el borde a un papel cebolla. Caos. Estás aportando caos. No, ni caos. Perdón, que te estoy dando una de cal y otra vez. Caos, caos. Yo siento caos al ver el postre de Los Feroz, por ejemplo. Al ver el postre de Los Feroz. ¿Y por qué haces así? ¿Por qué es moderno? Pues toma moderno. Bueno, se lo voy a apartar por aquí. Yo me he sentido violento. Me has vuelto a tirar el pie de anillo. Vale, respeto un poco la tecnología del programa. Ahora mismo, me están diciendo algo y no me estoy enterrando. ¿Por qué? Por tu culpa. No es la primera vez que te metes en el embolado de jugar con el tiempo real, los espacios cerrados, la tensión que deriva de la limitación de recursos. Es un tipo de película que yo confieso que es mi tipo de película favorita, que es la película que es grande y pequeña a la vez. La película que es grande sin dejar de ser pequeña y es pequeña sin dejar de ser grande. Es verdad, porque cuando son solo grandes, muchas veces están hipertrofiadas, ¿no? Sobre todo con estos terceros actos que ahora ya duran 55 minutos y en los que se suben en las cimas de sitios que tienen nuevas cimas a las que también se suben y acaban destrozando planetas y te das cuenta de que no te importa nada. ¡Ay! Eso hablamos cada vez con mucha película de superhéroes. Ya, ya, ya. Sobre todo. Que yo digo que ya hay películas de superhéroes y no he visto Eternals, bueno, no he visto casi ninguna de un tiempo aparte. Que si realmente justo antes del tercer acto lo dejaran abierto en un continuo hasta el día del cine contento. Dicen, ¿qué pasará? Estoy dispuesto a ver la siguiente película que hagan de esto. Esto suena como a carca, pero claro, cuando éramos pequeños, a la hora de cuando éramos pequeños es muy triste en el fondo. ¿Qué, qué, qué? Pero cuando éramos pequeños había pelis de polis y pasaban cosas que podían ser aburridas o no. Y de repente había una persecución que atravesaron el barrio chino y en una lavandería y pasaban por donde el dragón y te acordabas de la peli por esa persecución. Era una persecución y había otra a lo mejor al final y derrapaban y saltaban y ya estaba. Pero ahora hay tantas y tan sobrecargadas y rococó que se anulan. Se anulan. Son como un larguísimo clímax y inacabable. De hecho, no sé si llegas a desear las críticas que hubo al escuadrón suicida de James Gunn aplaudiendo que no hubiera una explosión nuclear. Dime. Vale, estas son las de un mes. Una por la noche, una por la noche. Hay 60 para un mes. Vale, de acuerdo. Tú ya y gestión hace yo creo que... Nacho, los anabolizantes no puedes tomártelos si no haces un ejercicio absolutamente intenso. Bueno, pues hago ejercicio. ¿Qué estás haciendo? Tampoco es para tanto que siempre... Pero son malísimos. Pero que no le va a hacer nada tampoco. Pero son esteroides. Pero además que está prohibido. Pero que las cimeras... No está prohibido. En un amigo suyo. Un amigo suyo de Valencia. Un amigo suyo de Valencia. Esto... Tira, tira. Pero Nacho, Nacho. Muévete, muévete un poco, muévete un poco. Vamos a tomar el bolsón. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a los Felices 20 hoy con Rodrigo Cortés y con el reto Men's Head. Rodrigo, vamos a... Vamos a hablar de estilos. Si tú tuvieras que quedarte con un estilo en tu cine, a pesar de que hay muchos que se van mezclando, ¿sería el thriller suspense? Eso es un género, no un estilo. Un género el thriller, no un estilo. Tú a lo tuyo, tú a entrenar. Son cosas distintas. El estilo es una cosa, el género es otra. El género, vamos a hablar del género. ¿Con qué género te quedas? No, el género chico. ¿El género chico? El género chico, o el mediano, que es el que hablábamos antes con Nacho. No creo mucho en géneros. Y sin embargo, sí creo en el estilo, fíjate tú. Porque el estilo creo que en el fondo es la forma que el creador tiene de opinar, la forma que tiene de verdad de opinar. No lo hace a través de su tesis, no lo hace a través de lo que teóricamente encierra como mensaje su película, sino paradójicamente a través de su estilo, que es lo que manifiesta su visión de las cosas, su forma de procesarlas, su forma incluso inconsciente de procesarlas. Es que yo veo Barriette y no sé muy bien si estoy viendo una peli de aventuras, de terror, o todo junto. ¿Sabéis que era para mí, y no intento hacer una broma, es real, en el fondo, narrativamente, la compuse como una comedia kafkiana de alguien que trata de cambiar de compañía telefónica. Y que no... Y que está con un consente y una telefonista que trata de convertirlo cuanto antes en el problema de otro. Pues ahora que lo dices es tal cual. Es tal cual. La voy a volver a ver sabiendo esto. Es así, es como si... Creo que ya no la voy a volver a ver igual. Si está usted enterrado, pulse uno. Si es en Irak, pulse dos. En el fondo hay algo de eso. Sí, sí, sí. Hay mucho de eso. Y es algo de le paso, de intentar que cuanto antes seas un problema de otra persona. Totalmente. Y para la nueva peli que has hecho para historias para no dormir, la broma es como una especie de thriller costumbrista, pero también tiene mucho de terror, ¿no? Sí. A la vez el terror, no lo sé, está aterrizado en todas partes porque es una especie de semilla podrida que lo va corrompiendo todo. Pero en el fondo para mí es una especie de noir o una especie de película negra con el espíritu de los Coen en que no sabes si esto es absurdo, si es horrible, si es ridículo, si es espantoso o todo a la vez. Y sin quitarle realidad a lo que está sucediendo. Esas veces que, no sé, como cuando ves sangre fácil y detectas el espíritu de Hammett y de Thompson, pero a la vez hay algo intrínsecamente estúpido que pone todo en su sitio. Como cuando tratan de matar a ese hombre y lo único que ves es que matar a alguien es complicado y que es sortera y que es inconveniente y que la víctima no se deja. Matar a alguien es sortera me gusta como titular. Sí, pero es verdad que cuanto más explícito es el marco, más te apetece salirte del marco. O sea, haces una historia, una película para no dormir y parece que lo último que quieres hacer es una película de terror, aunque funciona como una película de terror. Tampoco eran casi ninguna de terror las de Chicho, ¿no? Es como cuando tienes el marco de Alfred Hitchcock que presenta y en el fondo te da margen para jugar en determinados terrenos. Chicho hacía cosas de ciencia ficción, cosas que sí que eran de terror gótico, cosas que eran de suspense o más cercanas a la comedia. Casi nunca era un terror profundo. ¿No crees que ese era el cine de terror de la época, quizá, que ahora nos cuesta ver como cine de terror? Yo creo que tenía una inocencia que era ese caso propio de la televisión, teniendo en cuenta que antes ya se había hecho Plácido y Plácido está lleno de veneno y es enormemente sofisticado y yo creo que Chicho cruzó esa línea, nos lo puso más fácil a los demás, pero a la vez sabían qué terreno estaba jugando, que era el de la televisión, la única para empezar, absolutamente generalista y ese lenguaje era más ingenuo, con un valor sociológico y cultural enorme, pero fue yo creo en el cine donde de verdad mostró su gran valía de cineasta. Hoy, hablando de Chicho, hablando de la tele, hoy... me parece el momento de la tele además, porque lo que no se puede hacer es estar en un late, invitar a alguien como tú, ponerte a hacer ejercicio para un reto que no vas a llevar, que no sé qué pretende. Son 4,90, Rodrigo. No sé si te han dicho que... ¿4,90? Sí. Pues mira, es que así te costeamos... Toma 20 euros porque... ¿En serio? Sí, sí, sí. Hay muchas gracias, pues mira, como se han ido sin pagar un par de invitados... No, 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 si no es para compensar nada, es para adelantarte lo que está por venir. Antes a un director de cine se le permitía ser director de cine, pero ahora, por ejemplo, se te pregunta ¿vas a hacer alguna serie de televisión? ¿Tienes alguna en mente? Como el largometraje y el largometrajista es una idea que se está como diluyendo a pedazos, ya tienes que plantearte no ser director de cine. El sentido tradicional. Sí, y... Veo que no te hace ni puta gracia. Es que a lo mejor ahora vuelve y te pregunta si vas a hacer pues yo que sé si vas a presentar una gala de premios o... Hay que estar muy acabado para presentar una gala de premios, Aníbal. Rodrigo, si eres un cineasta, si has dirigido pelis en Hollywood... Has estado con Anne Hathaway. Anne Hathaway. Tienes una muy buena película y te vienes... Y te vienes ahora aquí a presentar una gala. De alguna manera te hablan como Philip K. Dick pero con pantuflas que es en el fondo un prestigio. En la película en la historia de mi vida estoy en... Y acabo de entrar en el tercer acto. Estoy a punto de... Estoy a punto de... ¿Qué está? Estás a punto de subir al escenario de Wembley y te llama Freddie Mercury. A lo mejor es de tus últimas actuaciones. En la peli de Milos Forman no más tiene Scorsese. No tengo control sobre quién va a dirigir. No, Milos Forman ya jodido. Estoy en ese momento duro del segundo acto en el que pues eso... sea Néstor metiéndose a farlopa yo ahí presentándote sentado en un balón. Pues igual te está haciendo un favor Rodrigo para el reto. ¿Qué reto? El Men's Health. El Men's Health. Pero volvemos a ti. Y además tienes un ejemplo de director de cine que ya no es director de cine o ya no es solo un director de cine. Está bien. Suena horrible, Nacho. Suena horrible. Pero se dará cuenta luego cuando lo vea en su casa. Aquí le parece normal. Eso es lo que te pasa que te das cuenta tarde. Sí, se da cuenta tarde. Pero es que eres alguien que publica libros o sea que casi eres tan conocido por tu labor literaria como por tu presencia en medios tu labor en Todopoderosos si juntas todas las facetas que tienes ¿qué eres al final? O sea eres una especie de calidoscopio. Una especie de monstruo de cuatro cabezas. Un director de cine que hace otras cosas. No creo yo que pero realmente esto es una curiosidad real. ¿Realmente crees que tus otras labores aunque no sean vocaciones quizás tan enraizadas como las del cine o tan hondas como las del cine ¿te definen menos que ser cineasta? No, porque no son vocaciones menos enraizadas que la del cine. ¿Eh? ¿Has visto? Ahora ya se ha encarrilado bien. Pero de primeras el invitado ha dicho que es feísimo lo que me están diciendo. No, y es feísimo. Otra cosa es que podemos sacar algo nutritivo de la respuesta. Claro, claro. Ya está. Por favor, continúa, continúa, por favor. Que sigamos bien por ahí. En mi caso no hay Cámara sin Pluma ni Pluma sin Cámara. Nunca la ha habido. Y en cierto sentido aunque solo sea cronológicamente he sido antes escritor que cineasta aunque solo sea porque tienes acceso a una libreta antes que una cámara. Pero en fin respeto de forma profunda la literatura que es muy diferente al cine. Y no estoy hablando de esas novelas que son falsos guiones encuadernados o que narrativamente responden o que parecen rogar ser adaptadas en algún momento sino esa literatura que no es la de la acción sino la de la resonancia la de la evocación la de la mirada y la de la sensorialidad del lenguaje. De repente sientes como la presión de la prosa las necesidades de la prosa a la que miras cara a cara pero a la vez dices ahí va no tengo por qué no respetar el ritmo como en el cine no tengo por qué ser tan cartesiano tan medido no tengo que tener tan presente el ritmo. Cuando cocinas no piensas no tengo que tener presente lo que hago tocando la guitarra simplemente cocinas no haces no cultivas una disciplina en oposición a otra o de forma compensatoria no funciona de esa manera te sientas a escribir. Por ejemplo cuando leo una novela por ejemplo me viene a la mente mira por ejemplo Parque Jurásico de Michael Crichton la película de Spielberg son esos tres actores el clima es todo bien colocado la novela de Crichton acaba cuatro veces luego sigue un poco más luego vuelve a acabar luego hay un personaje que viene por aquí viene por allá no hay una responsabilidad para con la estructura y fíjate que estás hablando de Crichton imagínate que hablas de Cunqueiro claro y si te pones a hablar de Cunqueiro y estamos ya en otro terreno y entramos en un terreno evocador y resonante que es distinto y que defiende la prosa de una forma muy distinta y que no tiene tanto que ver con la trama que la hay como con insisto la sensorialidad del propio lenguaje estamos ya en un terreno que no es el adaptable para empezar porque estamos hablando de esqueletos distintos y es muy difícil verter una cosa de un sitio a otro por eso creo que los dos lenguajes algo comparten al final se trata de tratar de comunicar algo y transmitirlo pero en realidad creo que es mucho más lo que los separa que lo que los une no dos cosas ¿te ha gustado? no sé qué tipo de gimnasia estás haciendo bueno glúteos glúteos y bajo 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 dorsal y está blanco como la harina podrida en las piernas blanco como harina podrida de molino que ha ardido y las cenizas han caído sobre la harina el molino de Slip y Hollow ¿no? sí pero la harina podrida no sé harina podrida la harina blanco como la harina pura yo creo que la harina podrida la harina podrida con gusanos blancos la harina cuando se requema un poco en la sartén ya es cuando se vuelve un poco más ocre eso creo yo yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con las metáfonas vale, perdón se puede hacer daño a muchísima gente no quisiera hacer daño a ningún panadero harina podrida harina podrida harina podrida como que tú ves un saco ¿no? y ves un polvo amarillo y dices mira, harina podrida que se ha hecho vieja como que han pasado los ácaros me dicen que sí que en efecto es un momento perfecto para que celebremos la llegada de Paula Pua presentadora ¡bien! 2022 qué asco es verdad parece harina podrida esto ¿no? yo tengo un color de piel cuando muera en mi piso que así es como voy a morir tardarán un rato en darme cuenta es que es grisáceo ya es lo que es cuando vas a una pizzería y pides la masa de espelta en lugar de la normal eso es el color de Nacho espelta eso sí solo teníamos que esforzarnos un poquito ya está estábamos muy cerca piel despelta piel despelta pongo como la calca en mi lavadora bueno ¿qué le pasa Paula? no, mira me viene bien que esté el becario el becario aquí porque he descubierto una cosa hola Rodrigo ¿cómo estás? es que he visto las piernas me han deslumbrado y ya me he cegado con todo he descubierto una cosa que es un poco chunga y que afecta al programa o sea estaba yo tranquilamente mirando mi MDB mi MDB IMDB idiota MDB es la D antes de B ¿verdad? IMDB IMDB y como hacemos todos los artistas ¿verdad? y me he metido en la página de IMDB de los Felices 20 y al parecer el becario lo interpreta un tal Rubén Ajaú ¿qué? Rubén Ajaú hace el becario me meto en el IMDB de Rubén Ajaú ¿y qué sale? Rubén Ajaú ¿qué nombre artístico es ese? Isan Actor Known for los Felices 20 2020 para nosotros es una sorpresa primero que Muerte Horrible se llame Rubén Ajaú y que sea actor es una doble sorpresa ¿quién iba a pensar que alguien que se llama Muerte Horrible tiene un nombre tan asqueroso como Rubén Ajaú pero es que ha hecho más pelis ¿sabes qué pasa? que como son tan malas no trascendieron y no lo sabíamos mira Anacleto Agente Secreto Immanuel Ajaú Capitán Trueno y el Santo Grial es el de la izquierda así está allí únete a la aventura ¿qué más? Los Mánagers es ese es esta peli oye pero pero que es esto una cosa pero tú porque eres o sea una cosa ¿eres tú realmente? eh sí pero tú has tenido todo este carrerón pero es muy fuerte y que tiene muñeco de acción y todo pero tú eres una pelota asajado asajado sí me parece a mí me parece indignante ¿qué estás haciendo? nada estoy filmando con Rodrigo que estábamos aquí hablando antes que voy a aparecer en su próxima película la verdad me hace muchísima ilusión porque hemos hablado de este proyecto pero tú tienes carrera de actor o sea claro o sea perdonad pero quiero decir el actor soy yo ¿no? no no sé bueno tú sabrás lo que eres sí bueno tú tienes una figura de acción yo no te he visto en el Capitán Trueno no te he visto por ejemplo cuando la vi no ahí no estabas ya ya cierto mira que salen cosas en el Capitán Trueno y mira que hay caras y mira que hay un desfile de objetos delante de la pantalla cosas que haya sabido todo el mundo no mira yo creo que Aníbal entre que y en Veneno no estoy entre que no sabes entre que no sales ni en ninguna cosa que hayan hecho los Javis y que no sales en ninguna en la última Almodóvar yo me preguntaría qué demonios estás haciendo con tu vida es posible que hayáis hecho un choque de cuerpos como en Freaky Friday y cada uno está en el cuerpo del otro en las películas de los premios feroz he estado mirando una por una y no he visto ni una sola película en la que salgas tú ni remotamente ni tu silueta ni tu sombra salgo en Padre no hay más que uno o dos que es del año pasado pero sí solo hay uno como hay dos ¿qué? no creo que se ha inventado la película Padre no hay más que uno dos es la secuela de Padre no hay más que uno yo salgo yo salgo ¿de Padre uno o de Padre dos? de Padre despistado no soy el prota pero salgo me lo estoy pasando muy bien he estado muy bien este programa menos menos uy ¿qué es esto? claro los esteroides los anabolizantes uy pero eso es por falta de costumbre porque aquí no le pasa me estaba gustando el tiempo muerto que tenemos aquí pues las hormonas las debes tener se ha ido se ha ido se ha ido el efecto que había antes no, no, lo tienes en tele lo tienes ¿cómo que lo tengo? lo tienes en eco ¿en tele? en la tele está en la tele está ah, vale o sea que ahora tengo el efecto de de anabolizantes ¿no? sí vale entonces es bueno es muy bonito no saber si esto es programa o no sí luego cuando lo veas no tendrás ni idea de lo que de lo que está y lo que no está lo que yo sé como la banda suele estar ya colocada para cuando como estoy ya al final del programa y con esta voz ya esto estará fuera esto estará fuera pero luego pasa que a veces no está fuera del programa pero esto está fuera o sea que no tenemos ningún control último sobre lo que se corte lo que no a lo mejor este momento desde que te has dicho padre no es más que uno o dos es lo único que se va a emitir ojalá 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 hola bueno pues tengo que tengo que tengo que presentar a la banda efectivamente creo que la testosterona se me ha mírate a ver ah pues mira así ahora solo hay micro está rematado mi identidad ahora se ha rematado como un muñeco si es un pokémon hola que tal hola amor líquido amor líquido vais a tocar una canción para nosotros y como se va a titular esta canción se llama tus planes tus planes vuestros planes son tocar tus planes en los felices 20 no siendo esta canción la que sacáis dentro de poquito sacamos una canción el 16 de diciembre que se titula soy así entre paréntesis la gallega soy así entre paréntesis la gallega no es un título muy largo entre paréntesis no se escribe es que han hecho unos símbolos para que no tengas que poner entre paréntesis pero si no se escribe ¿cómo sabemos que hay paréntesis? ah, que se hace la... se escribe pero de forma... y vosotros sois como grupo existís no voy a hacer ninguna alusión a los jóvenes a los jóvenes que sois porque cuando un hombre se queda sin testosterona como yo uno deja de perder de tener prejuicios con la gente y los prejuicios venían con la testosterona pero me sorprende que sois de justo antes de la pandemia sí, sí no, de hecho en la primera canción la sacamos cuando ya había empezado el encierro la cuarentena se llamaba ya estaba ahí ya llevábamos como una semana o así de cuarentena y fue cuando sacamos el primer single pero porque ya lo teníamos planeado para entonces ya era bueno pues no vamos a cambiarlo o sea que igual es ese el nacimiento del sonido pandemia exactamente porque nunca había estado con un grupo que se gestase durante esa catástrofe exactamente a lo mejor todavía no tenemos sensibilidad para apreciarlo pero igual eso es como los ex pistols ¿no? y que todos los grupos que nacen en tiempos de pandemia igual sonáis de una manera muy peculiar ojalá que guay me hace ilusión bueno y aparte una cosa que también me hace mucha ilusión que la mitad el 80% de los grupos que os molan han pasado por aquí mejores amigas los punsetes bueno los punsetes es más normal ¿quién es más? me dieron la vista confeti de odio radio palmer o sea que veis el programa las actuaciones están chulas bueno pues a ver qué pasa cuando os veáis venga ahora que ha pasado tanto tiempo me vas a buscar todos esos días todos esos días que te juro no pude soportar qué bonito es el amor cuando no es este castigo qué bonito es el amor cuando no es este castigo no, no soy así no quiero ir a la profesión contigo no, no soy así no voy a cuidarte tu sobrino todos tus planes son de mayores y son aburridos todos tus planes son de mayores y son aburridos y ahora si me echas de menos me puedes gustar todos esos días que te juro no puedes soportar qué bonito es el amor cuando no es este castigo qué bonito es el amor cuando no es este castigo no, no soy así no quiero ir a la profesión contigo no, no soy así yo quiero jugar con mis amigos todos tus planes todos tus planes son de mayores y son aburridos todos tus planes son de mayores y son aburridos ¡Gracias! ¡Gracias!